Música Parece un sueño que estés aquí conmigo Y que yo soy dueño de todo ese cariño Parece un sueño y sin embargo es cierto Y porque estoy despierto te digo que te quiero Después de verte señor no me hace falta nada Porque en la vida no me dices, me dicen que eres mío Quiero que sepas que eres tu premio Quiero que eres la primavera que no vivió mi vida Contigo encontré la dicha que estaba ausente Contigo encontré la fe que tenía dormida Por eso soy tan feliz, por eso te hago de ti Por eso parece un sueño de cargarte a ti Por eso soy tan feliz, por eso te hago de ti Por eso parece un sueño de cargarte a ti Que vida es nuestro señor del mar ¡Gracias! ¡Vuelve la palma! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece un sueño que estés aquí con tu amigo Y que yo sea el dueño de todo este cariño Parece un sueño y si me pardo el tiempo Y porque te lo siento, te digo, te digo que te quiero Después de verte, no te hace falta nada Porque cada habitada de mi Señor, te digo que te quiero Quiero que sepas que eres mi preferido Que en la primavera me indigno mi vida Contigo encontré la dicha, no estaba ausente Contigo encontré la fe, te tenía perdida Por eso te adoro así, por eso soy tan feliz Por eso parece un sueño de quererte aquí, Señor Por eso soy tan feliz, por eso te cargo a ti Por eso parece un sueño de quererte aquí Señor, gracias Gracias a los hermanos de la hermandad Que nos brindan esta oportunidad José, José Es un sueño de la hermandad Gracias a los hermanos de la hermandad Dios para mí Es mi vela, mi alegría, mi inspiración, Señor De cada día Bueno entrando a la hermandad Primera tira a la hermandad Me la diga yo, llévame con el grito, a donde tú estés. Un gran aplauso para el pobrecito libre, señor.